Yo soy Yo soy la vida verdadera Y mi padre es el abragón Yo soy el alba y omega Principio fe y ser Señor Yo le alabo de corazón Yo le alabo con mi voz Porque él ya está topida Y todo lo tengo a él Y es por eso Yo le canto a él y yo adoro Con el corazón Yo le canto a él y yo adoro Con el corazón A ver con la mano arriba Vamos a cantar ese corito que dice Mi Dios Pero mi Dios Yo te amo Dígalo pero con fuerza Vámonos con la mano arriba Dame de mano Mi Dios Yo te amo Dígalo Te canto a ti Mi Dios Yo te amo Y es por eso No me canso De cantar Y es por eso Yo le canto a él y yo adoro Yo le canto a él y yo adoro Con el corazón Y es por eso Yo le canto a él y yo adoro Con el corazón Con el amor Con el amor no arriba Ahí eso Otra vez Pero fuerza Mi Dios Yo te amo Te canto a ti Mi Dios Mi Dios Yo te amo Y es por eso No me canso De cantar Mi Dios Fuerte Yo te amo Eso, 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 eso Un poquito de más fuerza Te canto a ti Otra vez Mi Dios Yo te amo Eso, eso, eso Y es por eso Otra, otra vez Última vez Pero fuerte Mi Dios Yo te amo Eso es de chulo Te canto a ti Un poquito más Mi Dios Yo te alabo Y es por eso No me canso De alabar Mi hermano Música ¡A la velo! ¡Un puente sal! ¡Desde Zacapulas! ¡Unsión! ¡Escrito! ¡Otra esponelio! ¡Y a su nombre! Ofrenda de palmas para el Rey de Vélez ¡Eso! ¡No te me quedes callado! Porque la fiesta apenas está empezando ¡Vaya si no! ¡Vaya saludos para todos! ¡Que se la pase bien! Bueno, quiero saludar íntimamente a nuestros hermanos de la Unión de Cristo Gracias hermanos, de verdad muchas gracias Le aseguro que, ni modo A eso vamos al cielo papayito También para los que vocalizan Función de Cristo A mi hermano Quique Gracias Quique De verdad, que Dios le bendiga papayito A este gran hermano Que es maravillado por Dios Chico maravilla, bendiciones papá Que nuestro papá Dios Le decolme de grandes, de grandes maravillas Para eso es usted Eso ¡Van a seguirle ganando al Rey! Póngase de pie Porque vamos a gozar, ¿sí? Bueno, están dispuestos ¿Seguimos? ¡Seguimos! ¡Eso! ¡Gloria a Dios! También para la señorita, para los jóvenes ¿Dónde está la juventud? ¡Una gloria a Dios la juventud! ¡Eso! ¡Una ven! ¡Eso! Así que va a ser bien Vamos a cantar algo bonito entonces Vamos a recordar Algunos de los cantos que cantamos con papá Dios Eso Y lo vamos a pegar algo bonito ¡Enséñame Señor! ¡Ah! Ni modo pues ¿Por qué no vamos a recordar algo de lo bonito pues? ¡Eso! ¡Gloria a Dios! ¡Pásela bien! ¡Eso! ¡Ahí está! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! También saludos para nuestro hermano Que también Son staff de locutores de Guineal Estéreo Al gerente Patricio ¿Dónde está? ¡Ahí está pues! ¡Ey! ¡Eso! ¡Gloria a Dios! ¡Eso! 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 ¡ Ahora estoy aquí, pues con mi Señor, para quererte, para adorarte Enséñame Señor, para poder amarte Enséñame Señor, para glorificarte Enséñame Señor, para poder cargarte, por favor Enséñame Señor, para poder amarte Enséñame Señor, para glorificarte Enséñame Señor, para poder amarte Por favor, enséñame Ay Señor, enséñame Señor Cuánto tiempo lo has quedado Cuánto tiempo he soñado Cuánto tiempo te pedí, cuánto tiempo de morir Ahora tú me respondes Ahora estoy aquí, pues con mi Señor, para quererte, para adorarte Enséñame Señor, para poder amarte Enséñame Señor, para glorificarte Enséñame Señor, para poder cargarte, por favor Enséñame Señor, para poder amarte Enséñame Señor, para poder amarte Enséñame Señor, para glorificarte Enséñame Señor, para poder amarte Por favor Enséñame Señor, para glorificarte Enséñame Señor, para glorificarte Enséñame, Señor, para glorificarte Enséñame, Señor, para poder adorarte Por favor, enséñame Enséñame, Señor, para poder amarte Enséñame, Señor, para glorificarte Enséñame, Señor, para poder adorarte Por favor, enséñame Enséñame ¡Alabando! 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 Para que Señor le bendiga en la familia De verdad que Dios le bendiga en la gracia Le está recibiendo Dios, le repito Le recibe Dios con todo ese también corazón de Papá Dios Le está recibiendo Que Dios le bendiga a la familia Ánimo, bendiciones Recuerde, recuerde usted Que Jesús Está al lado de usted Al lado de los suyos Y al lado de todos, que el Señor le bendiga Pues después de aquí Nos vamos para Nahualá mañana Ahí estaremos con nuestros hermanos de Nahualá Posteriormente estaremos El viernesito En Zumpango Allá estaremos en Zumpango, Sacrebeques El sábado estaremos en Pacanal 2, ahí ya nos vemos Cerquitita Allá estaremos en Pacanal 2, el día 27 El 31 estaremos en Uspantán, primero Dios Que Dios me lo bendiga hermanos, pasará bien Y será en la próxima ocasión Tiempo con nuestros hermanos que coordina La Mesa Sagrada del Señor, gloria a Dios